¡Suscríbete al canal! Efectivamente, estamos hoy iniciando un par de días en la región con algunas actividades muy importantes. Sí, por supuesto, una de ellas, por ejemplo, quizás para nosotros la que nos llama muchísimo la atención es la firma de convenio con el Centro de Formación Técnica, traspaso de recursos en el marco de la mesa Más Capital Humano, acá en Paiyaco, que se realiza precisamente en el exorodulfo Amando Filipe a esta hora de la tarde, o en el transcurso de esta tarde. Efectivamente, en el marco de un programa de desarrollo de capital humano de energía, porque estamos convencidos que la formación y poder también incapacitar a las distintas personas, en estas competencias y habilidades, ya sean operarios, técnicos y profesionales, es tremendamente relevante, más aún hoy que estamos viendo una verdadera revolución de energía en nuestro país, y vemos que las energías renovables están tomando cada vez más protagonismo a lo largo de todo el país, de hecho son múltiples los proyectos de energías renovables que se están desarrollando en la región de Los Ríos, y es por eso que este convenio que tenemos con el Centro de Formación Técnica de Los Ríos, y el traspaso de los recursos que hemos destinado, es justamente esa línea de poder fortalecer esos lazos, poder también establecer líneas para poder capacitar en distintas áreas. Lo que hoy día vamos a estar firmando, y que además se va a desarrollar en la propia localidad de Paiyaco, es el curso de instalador eléctrico clase B, pero adicionalmente tenemos otros tipos de formaciones que van en la línea de instalación de sistemas solares fotovoltaicos, de instalación de sistemas solares térmicos, de circulación forzada, y también de sistemas solares térmicos, de circulación natural. Esto hemos querido realizarlo también, como decía anteriormente, en Paiyaco, vamos a estar en el Liceo Urfa Amando Filippi, dado que es un liceo que también es muy emblemático en la realización y en la incorporación también de energías renovables. Así que estamos muy contentos de poder hoy día, en Paiyaco, poder hacer esta firma, traspasar estos recursos para poder fomentar el desarrollo y la formación de capacidades para poder seguir avanzando nuestra transición energética. Subsecretario, cabe destacar que en el año 2020 se logró también concretar un convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Energía y el Centro de Formación Técnica de los Ríos. Esto usted lo decía recién por un monto muy importante a considerar que son 79 millones aproximadamente. Claro, justamente los recursos son muy relevantes para poder traspasar, para poder formar capacidades, para poder avanzar también, y estos recursos van en la línea de la misma línea que comentábamos anteriormente, para poder fortalecer y poder acercar también a los estudiantes, poder fortalecer también las capacidades en lo que se refiere a energías renovables. Y esto también se ve plasmado ya con proyectos concretos también. Vemos que hay mucha formación de capacidades, vemos que hay proyectos, la región de los ríos tiene una importante capacidad y una importante vocación por la energía renovable. Vemos que hay proyectos ya no solamente hidráulicos, sino que hay proyectos eólicos que están en distintas etapas de desarrollo. Y hoy día vemos también como hay otro tipo de proyectos fotovoltaicos, vamos a estar también en algunos instantes más inaugurando también una edición técnica en los lagos, una cervecería artesanal que hay ahí, que a través de un programa que se llama Por la Energía de tu Pime, porque vimos y pudimos vimblar también que producto de la pandemia había múltiples empresas de pequeñas y mediano tamaño que estaban sufriendo serios problemas, y hicimos bien ayuda de ellas a través de soluciones, a través de incorporación de tecnología, en este caso soluciones fotovoltaicas, que lo que ayudan es poder disminuir los gastos en energía que tienen, pero asimismo estos proyectos son realizados por pymes del sector energía, y por tanto cada uno de estos proyectos que hoy día ya estamos en etapa de implementación, de inauguración, van en línea de poder ayudar a las empresas beneficiarias, pero a su vez también son proyectos que permiten a las pequeñas empresas del sector energía poder desarrollar estos proyectos y poder también seguir operando de buena manera. Subsecretario, lo que yo le he mencionado recientemente, lo que se logró concretar, es cierto, en el año 2020 me refiero a este convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de Energía y el Centro de Formación Técnica de los Ríos, por un monto de 79 millones exactamente, 650 mil pesos, lo que permite también implementar cuatro cursos, los cuales serán lo siguiente, instalador eléctrico, clase D, asistente técnico en instalación de sistemas solares fotovoltaicos, usted lo explicaba recién, instalador también de sistemas solares térmicos de circulación forzada, y finalmente instalador de sistemas solares térmicos de circulación natural. Me gustaría que nos comente un poquito más de estos importantes cuatro cursos, los cuales serán implementados en el transcurso, cierto, de este año 2021. Efectivamente, y dentro del mes de febrero va a estar abierta la inscripción y los cursos para que comience a implementarse ya, esperamos, durante el mes de marzo. Estos cursos lo que buscan justamente es poder crear capacidades, crear capacidades locales, crear también capacitar, capacitar a personas que estén interesadas en poder trabajar en el sector de energía, vinculado al sector de energía, los cuatro cursos que son tremendamente relevantes, que usted lo señala anteriormente, uno de estos va a ser desarrollado en Payaco, va a ser ahí partidos los cursos, lo que también da cuenta de la importancia que vemos nosotros en la descentralización territorial, en poder llevar y llegar con este tipo de cursos y formaciones también a las distintas localidades del país. Creemos que la transferencia de estos recursos al CFT son tremendamente relevantes y, como decía anteriormente, forman parte de las mesas de capital humano que hemos desarrollado en el país, que se han desarrollado en distintas regiones, y que lo que busca es que a través de los centros de formación técnica estatales que tenemos, en este caso tenemos convenio nosotros con los CFT de la Araucanía, los lagos y los ríos, permiten también trabajar y crear capacidades locales. Esto se marca también dentro de un plan más amplio y más ambicioso también que tenemos de poder formar profesionales y poder avanzar también en la mayor capacitación de distintos profesionales en el sector energía, ya que van a ser fundamentales para el desarrollo y la masificación de las energías renovables. Como hemos visto, las energías renovables ya han llegado para quedarse, vemos hoy en día que los proyectos solares, los proyectos fotovoltaicos se están desarrollando en estos lugares, pero así también es importante avanzar en lo que se refiere a los cursos de instalaciones, de instaladores eléctricos. Es decir, creemos que hay un importante campo laboral, un importante campo de trabajo también que estamos profundizándolo y es por eso que a través de estos cursos lo que buscamos generar más capacidad y capacidades efectivamente a nivel local. Bueno, usted lo decía recién, uno de estos cursos va a ser precisamente uno de estos cursos importantes, se va a dar acá o se va a firmar, ¿cierto?, con el Liceo Rodolfo Armando Filipe. En este contexto se realizará la firma del convenio de traspaso prácticamente de recursos en dependencia precisamente del Liceo RAP, que es el Liceo Rodolfo Armando Filipe de Paiaco, lugar donde se acreditó finalmente la realización del curso instalador eléctrico clase D. Me gustaría que nos comente un poquito más en qué consiste realmente este curso y cuánto es la durabilidad que tiene este curso que se va a realizar. Claro, efectivamente. Yo creo que es muy simbólico que podamos hoy día en el Liceo Rodolfo Armando Filipe poder hacer esta firma del convenio, poder también dar el vamos de lo que va a ser esta capacitación, porque como señalaba anteriormente también el Liceo Rodolfo Armando Filipe es un curso que también es muy emblemático en lo que se refiere a la incorporación de la energía renovable. Es importante recordar que ahí se ha construido también un parque de entrenamiento solar y eólico a escala real y por lo tanto nos permite también ver en concreto y ahí parte de mi visita también es poder ver también estas instalaciones, ver en concreto también cómo se llevan a cabo y cómo son en la práctica la incorporación de la energía renovable y no solamente en lo teórico. Así que creo que es muy importante también que este convenio de los CFT, que como decía anteriormente, se va a llevar a cabo este curso de instalador eléctrico clase D en el propio Liceo Rodolfo Armando Filipe de Paiaco, que es bastante simbólico. Así que invitamos y la invitación es a poder participar, poder ver también las inscripciones que se están abriendo durante el mes de febrero para poder ser parte de este curso y poder también aquellos que lo estimen conveniente o tengan interés pueden acercarse a buscar más información para poder también fortalecer su capacidad y poder capacitarse también en esta área. Bueno, cabe destacar que la ocasión precisamente durante el transcurso de esta tarde será un recorrido especial por las instalaciones del establecimiento para conocer un poco más en detalle los proyectos con energías renovables que se llevan a cabo en el Liceo RAP, que ha sido muy destacado por eso. Efectivamente, vamos a estar ahí conociendo y como decía, es un liceo que es emblemático dado que tiene ya en la práctica una vocación por la incorporación de las energías renovables. Por tanto, qué mejor lugar que el Liceo Rodolfo Bando Filipe para poder impartir este curso y también poder hacer este simbólico acto. Bueno, subsecretario, ¿cada cuánto tiempo se está realizando este tipo de convenios, firmas, este tipo de actividades en nuestro país, por ejemplo? Nosotros la estamos haciendo de manera periódica. Estamos buscando que sean lo posible de manera anual, depende también un poco de la disponibilidad de los recursos, pero nuestro afán y nuestra vocación es poder, a través de crear competencias en capital humano, poder crear más competencias a nivel local, poder establecer también a través ya sea de este convenio o de otro tipo de actividades, poder avanzar en lo que se refiere a capacitación. Nuestra meta es poder capacitar a nivel nacional, que es un mega compromiso que tenemos, de poder capacitar a cerca de 6.000 operarios técnicos y profesionales desarrollando distintas competencias y habilidades en la gestión del uso y sostenibles de la energía. Esto además toma más relevancia, dado que hace pocos días, el favo recién pasado, se publicó ya la ley de eficiencia energética, lo que establece también metas a nuestro país para poder hacer un mejor uso de la energía, un uso más eficiente de la energía. Tenemos como país una meta de disminuir nuestro consumo energético de cerca de un 10% en el año 2030, a través de distintas acciones, de distintas áreas. Y por tanto creemos que formarse y tener también la posibilidad de poder avanzar en capacitación en materia de energía, además, producto de promulgación de esta ley, se va el campo laboral a seguir masificando. Bueno, cabe destacar que también durante esta jornada, a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, también usted va a realizar una importante visita técnica del proyecto fotovoltaico cervecería SAICA, tengo entendido, en el marco del programa Ponle Energía a Tupime en la región, lo que es, perdón, la región de los ríos, cierto, en el sector de los lagos, la comuna de los lagos. Es otra actividad importante que está dentro de su programa de visita acá a la región de los ríos, su secretario. Claro, nosotros, como señalaba, vimos que producto de la pandemia, muchos de los problemas que estaba causando era con algunas de las pequeñas y medianas empresas que necesitaban justamente un apoyo, un apoyo económico para poder seguir operando, para poder seguir funcionando y seguir dando empleo. En este caso, el programa Ponle Energía a Tupime, que fue abierto el año pasado, adjudicado el año pasado, lo que buscó es poder, a través de distintas soluciones, ya sea la incorporación de energías renovables, estos procesos de eficiencia energética u otro, poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a poder, a través de distintos, de un cofinanciamiento, que inclusive llegaba hasta los 8 millones de pesos, poder llegar con energías renovables para poder mejorar los procesos. En este caso, vamos a estar, como usted muy bien señalaba, en la comuna de los lagos, con un microempresario de la región, en el cual se está haciendo beneficiar un proyecto fotovoltaico. Aquí, este es un proyecto particular de unos 4 millones de pesos, que consiste, el proyecto, en la instalación de un sistema fotovoltaico, con una capacidad de cerca de 3 kilos, que además de poder generar la energía que consume, es decir, además va a poder avanzar en una producción mucho más sustentable de los productos que ellos producen, va a poder también tener un ahorro significativo en las cuentas energéticas, lo que sin duda es un beneficio muy importante, dado que podrá dar un sello diferenciador al producto que ellos producen, en este caso, cerveza artesanal sustentable, pero además una disminución importante en las cuentas. Y cabe destacar, señalaba, que estos proyectos además tienen la particularidad y la importancia que además son desarrolladas por pequeñas empresas del sector de energía. Por tanto, por la asignación de estos fondos, de estos recursos destinados a las pymes, estamos ayudando dos pymes del sector. Y es lo que, el foco que hemos puesto en el gobierno, es lo que nos ha podido dar el presidente Piñera, poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas, en este caso, estamos ayudando a una pymes del sector productivo de los lagos, pero además esto está siendo desarrollado por una pequeña empresa también de la... una pequeña empresa de energía que también está con este programa pudiendo seguir trabajando y operando. Bueno, su visita continúa durante la jornada de mañana, en una importante actividad también, que es una visita al proyecto fotovoltaico de electrificación rural Kitaki. También es parte de su agenda que está programada ya para continuar el día de mañana, para finalmente volver a su domicilio a Santiago, tengo entendido. Subsecretario, le queremos agradecer este contacto por conversar con nosotros, don Francisco López, muchas gracias por su tiempo, su amabilidad también, el espacio que nosotros podemos brindarle a usted y por darse el tiempo también de conversar en ese espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto por conversar, a su disposición cuando lo requieran. Muy amable, muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.